Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí. Y en el vídeo de hoy os traigo un haul de las últimas compritas, adquisiciones que he hecho de belleza, de tienditas, de... Tengo cosas de Primark, tengo cosas de Alcott, cosas muy económicas, sobre todo para esta primavera-verano, complementos, cosas que se van a llevar muchísimo. Si no te quieres perder este vídeo, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, he picoteado esta semana, he ido a comprar, pues, cositas y he picado. Y digo, no voy a dejar que se me acumule más, tengo cuatro bolsitas de diferentes tiendas. Y os las voy a enseñar por si os interesa algo, que esté todavía en tienda. Tengo el año. Tengo el año de este. ¡Es mi cumpleaños! Tengo el año. ¡Es mi cumpleaños! Este es de la mami. ¡Es de la mami! ¡El cumpleaños de la mami! ¿Tú estás contenta? ¿Estás contenta? Pero tienes que sacarlo de la bolsa. Lo tienes que sacar de la bolsa y se lo va a enseñar. Mira, esto es... Una camiseta de flores. ¿Pero quiero un móvil? De flores. Enseña. Esto es... ¿A ver? Una funda del móvil. ¿Móvil? Dice. ¡Uh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Se ha caído. Bueno, chica, ya la tengo ahí merendando viendo una peli. Y os voy a enseñar rapidillo porque si no es que no os enteráis de nada. Os voy a enseñar lo que ha enseñado mi Jimena, que no me diréis que no es una influencer youtuber, que va con su cámara de madera por todos lados echándole fotos. Yo me la como. Y eso que no me ve grabar tanto porque yo siempre grabo cuando está en el cole. Cablecito de Primark. Esto lo compré en Primark. Me salió 4 euros y me parece súper útil para tenerlo en el ordenador, para llevarlo en el bolso sobre todo cuando me voy fuera, que me quedo sin batería, lo enchufo en el mechero del coche para cualquier cosa. Cargador USB o a un ordenador lo puedes conectar en cualquier lado, así que siempre lo llevo en el bolso de urgencia. Eso lo cogí de Primark. Y el top este, que pondré una fotito por aquí, para un bolsito en mostaza que tengo y tus labios bien rojos. Me parece que queda chulísimo. Es crop top y súper bonito. De 13 euros a 3, así que me parece un gangazo que pille. Muy bien de Primark. De Parfois. ¿Qué compré en Parfois? Bueno, aparte de que compré estos pendientitos que llevo puestos, que son aretitos, son de acero inoxidable y llevan un corazoncito. Esta es la colección que sacaron para el día de los enamorados, por eso llevan corazoncitos, pero yo me lo compré yo. Creo que me costaron en torno a los 10 euros. Porque yo me pongo pendientes de plata y oro, pero me ponen la oreja fatal. Y yo llevo abiertos más pendientitos en la oreja. Y estos, que son los que me pusieron con la pistola en la farmacia, los tengo, voy a hacer ahora un año y nunca jamás me ha dado problema, ni se me ha puesto la oreja mala, ni nada. Y los pendientes estos, que los tengo abiertos 30 años, los que tengo, y infectados, fatal, fatal. Un dolor en los oídos, fatal. Así que con los de acero no me pasan. Ni oro ni plata. Hola. Pero tú no estabas viendo una película. Tú no estabas viendo una película. Mira. A ver. Pues bueno, chicas, sigo. En Parcois me compré los pendientitos estos en color bugambilla con el aro dorado. Me parecen preciosos. Y cuando estás con un buen moreno y un vestidazo blanco, pues quedan ideal. Y me cogí, haciéndole a juego, estas dos pulseritas. Una de estas que estaba en rebaja y tiene justo los mismos tonos en rosita claro y bugambilla. Y este estaba de... De 8 euros, 7,99. Se quedó en 2,99. Así que está genial por 3 euros. Las piedrecitas me encantan. Para ponértelas así... Pues así al ladito del reloj y eso. Me parece muy bonito. Y me cogí también esta de aquí. Esta estaba sin rebaja. Costaba 5,99. También un rosa empolvado con el pomponcito. Que queda a juego precioso. Y tus pulseritas, tus relojitos en dorado y tus pendientes y un vestidito en blanco. Para el verano me parece que queda genial. Eso de Parfois. Había cosas de rebaja y cosas de nueva temporada. Los pendientes son nueva temporada y la pulsereza también. Luego en Alcott... Ya no sé lo que enseña y lo que no. Pero bueno, lo voy a volver a enseñar. En Alcott... No en Alcott, no. En New Yorker. Me cogí esta fundita de móvil. Para el iPhone. Trae la cuerdecita que va enganchada a la funda. Y por aquí trae emplateadito. Pues los dos cordones para que te lo cuelgues como si lo llevases colgado para bolso. Sobre todo lo quería porque cuando voy al centro comercial. O voy a grabaros cositas en primar. Los videitos de primar. Bueno, pues cojo el móvil y lo llevo aquí colgado. Entonces en cualquier momento grabo y no tengo que estar... Ya lo saco del bolso. Ya lo cojo del bolso. Ya lo saco del bolso. Porque me parece un cuñazo. Entonces lo llevas colgado. Y sobre todo para grabaros en las tiendas me parece súper práctico. Así que esto ha sido por vosotras. 4,99. Me parece genial de precio. De primar ya he enseñado las cositas. Ah, y de Alcott. Yo sabía que tenía algo de Alcott. Este top... Pues lencero. Que me parece súper bonito. Estaba en varios colores. Tiene todo el filito de encaje. La parte de abajo de encaje. Es crop top porque es... Pues es un top lencero para debajo de las camisas. Incluso solo con una blazer abierta. Queda genial. Es muy bonito. Y ahora para... Al veranito pues queda súper bien. Y me lo traje. Es un fondo de armario. Este costó... Lo voy a decir ahora mismo. La etiqueta... Vale, la etiqueta la tiene arrancada. Pero tengo aquí el tique. Así que lo digo ahora mismo. Costó 10,95. ¿Vale? Estaba en rosa palo, en blanco y negro. Rosa palo, blanco y negro creo que había. Luego, estuvo este fin de semana una feria de la belleza que hacen grandísima. Aquí en Granado. Que la verdad es que hay cosas súper bonitas. O sea, aparte me voy a enseñar lo que os compré. Y aparte me compré esmaltitos tan bonitos como este que hace así como... Pues... Como holográfico. Súper bonito. Me compré varios esmaltos súper bonitos. Y fui... Y lo que más me gustó... Yo soy fanática, os lo recomiendo mucho, de los cepillos Thermix. De... De esta marca porque son muy buenos y te peinan el cabello súper bien. Y yo desde que pues me propuse dejar las planchas. Siempre me seco el pelo. Me compré el secador buenísimo de... Voy a hacer un vídeo específicamente de pelo. Pero me compré un secador buenísimo por Amazon. Y los cepillos me compraba estos. Estos son de... Pues eso, de cerámica. Este en concreto son de cerámica. Me compré el gordito para alisar. Y este más pequeñito para el flequillo. Pero en la feria esta... Los cepillos son bastante caros y bastante buenos. Vi el pack este que tenían. Que eran como mejorados. Era la misma marca, Thermix, pero mejorados. Y me costó el pack de 5 cepillos que vienen en la caja. Me costó 35 euros. Hay varios modelos. Está para cabello fino, para cabello normal y para cabello grueso. Yo me compré el de cabello normal. Porque no considero ni que lo tenga grueso, gordo, gordo ni fino. O sea, normal. El que me recomendó la chica y el que me traje. Y salen a 35 euros los 5 cepillos. Están genial de precio. Pues eso, los cepillos estos los recomiendo un montón. Y me compré estos nuevos porque son anti-encrespamiento. Es lo más innovador que tiene. Es que las fibras estas son ionizadas. Entonces no se te queda el pelo como bofado. El mango es ergonómico y ligero. Pesa un poquísimo. Y reduce el tiempo de secado en un 30%. Es verdad que me lo sequé las dos últimas veces que lo he estado probando. Y rapidísimo. Que digo, que rápido me he secado el pelo. Entre el secado es que es bueno. Y los cepillos buenos fuera plancha. Y el pelo mucho más sano. Así que lo recomiendo un montón. Y pillé la oferta esta de los 5 cepillitos por 35 euros. Y por último, había un stand de Inglot. Que esta marca de maquillaje me super encanta. Y la recomiendo también un montón, un montón. Y me cogí 3 productos que tenía muchas ganas de tener. Y me salieron muchísimo más económicos en la feria. Porque tenían bastante descuento. Y aparte me regalaron, me hicieron un vale para que vaya allí a la tienda física de Granada. Con pues un tratamiento de maquillaje. Un maquillaje gratis y un tratamiento para... Para el rostro que... A ver cuando tengo tiempo y voy y lo gasto. Pero está bastante bien. Me cogí... Me probó la chica un Rimmel que es este. Es máscara... Efecto Lash. Os enseño la cajita. Esta de aquí. Y la máscara de pestañas. Lo que más me gustó... Es esta. Lo que más me gustó de la máscara de pestañas. Es que no tiene... No está hecha base de petróleo. Es que la mayoría de las máscaras de pestañas pues llevan petróleo. Y te van acabando las pestañas. Y esta aparte de que es Rimmel todo natural y vegetal. Es tratamiento. Es decir, que las cuida. A la vez que te las... Pues que te las pintas. Es un tratamiento que te las va cuidando. Así que además me las echó la chica y se notó. Y ya llevaba yo mi máscara y se notó increíble. Pues quise probarla. Se la estaban llevando... Todas las chicas que se las probaban se la estaban llevando porque... Genial. Y creo que costó unos 11 euros. Os voy a decir ahora mismo. Aunque a mí me costó un poco más barato porque era feria. Pero sí, la máscara valía 16 euros y se quedó en 11 euros por ser la feria. Luego me cogí el E-Line este que tenía muchísimas ganas. Yo los E-Line que siempre me he hecho son de pincel con brochita. Es decir, que me lo he hecho con pincel. Y me cogí este botecito de aquí. Tenía muchas ganas de tenerlo porque dicen que es un negro intenso intenso. Y que marca muy bien. Y... Está cerradito, no lo he probado. No lo he probado todavía porque tenía las compras y me ha tirado las bolsas. Ha sido de esta semana. Y... Y tenía muchas ganas de probarlo. Por eso, porque yo me lo he hecho con pincel. Tengo el de Maybelline. Que ya se me está secando porque la verdad es que esto te dura eterno. Porque es que no lo gastas. Porque utiliza una mínima cantidad. Entonces es un bote bastante grande para lo poquito que te echas. Y por eso me compré este... Duraline. Esta base. Que es un liquidito. Una gotita. Que lo que te hace es cuando se te está secando el rímel. Cuando se te está secando el Maybelline crema. Le echas una gotita. Y te pone el producto. Lo vuelve a... A poner bien. Viene así. Es un botecito de cristal. Y pues eso es un... Para maximizar la vida de los cosméticos. Le echas una gotita al pinta uñas me dijo y te lo ponía bien. Le echas una gota al rímel cuando ya lo tienes medio seco. Y lo puedes seguir utilizando hasta terminarlo. Le echas una gotita a... A las cremitas estas que se te están ya poniendo duras que son sombras en crema. O el geline en crema. Y también te da mucha durabilidad. Y pues eso. Es muy recomendable. Y aparte también sirve para echártelo en el párpado. Tal como está el liquidito. Y encima echarte las sombras que son pigmentadas. O con glitter. Y también se ve mucho más... Te las deja como pegaditas. Sirve de pegamento. Y se ve mucho más intenso. Así que recomendable 100% los productitos de Inglot. Estas son las cositas últimas compras que tenía por enseñaros. Y os las enseño ahora antes de que pase más tiempo. Y como siempre vamos... Seguimos comprando. Pues ya vendrán más vídeos de haul. Así que chicas. Si te ha gustado este tipo de vídeos. Déjame el dedito arriba. Que yo lo sepa. Que a ti no te cuesta nada darle al botoncito ahí en un segundo. Y a mí me ayudan muchísimo. Y que si no te has suscrito. Te invito a que lo hagas. Que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo. Y si activas la campanita. Yo tú te aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. Y que nos vemos en el siguiente. Os quiero muchísimo. Chao.